Los hijos no incluyen el instructivo al nacer, por eso ser padres es complicado, pero también es una tarea de tiempo completo, en la cual tenemos que poner mucha atención, ya que los primeros años de vida de nuestros hijos marcan su personalidad. Hola, mi nombre es Jar, y en El Nido, pensando en niñas y niños, pero también en sus padres, abordamos temas de actualidad que se están viviendo en nuestros días, con la finalidad de que se le dé una utilidad para todos los integrantes de la familia. El diseño de oportunidades para la vida permite fortalecer las habilidades y valores que se adquieren en la infancia. El día de hoy hablaremos de un tema que se piensa que no es accesible para cualquier persona, pero que en realidad está al alcance de todos, la atención plena o mindfulness. Estés, háblanos un poco más de este concepto, el cual existe desde hace mucho tiempo, pero que últimamente ha tomado mucha popularidad, ya que es muy importante todos los beneficios que trae tanto en el terreno educativo como en nuestra salud y nuestro bienestar. Hola, tribu. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes en este capítulo súper importante e interesante. ¿Alguna vez habían escuchado que podemos fortalecer nuestro cerebro como si fuera un músculo? ¡Claro que lo podemos lograr! Se puede fortalecer y entrenar. Existen diferentes actividades que nos lo permiten y también podemos tener una mente más ágil y concentrada en algo en específico. Se preguntarán cómo podemos enfocar nuestra atención. ¿No les ha pasado que alguna vez están leyendo algo y después terminan y no se acuerdan realmente qué fue lo que leyeron y tienen que repetirlo? Bueno, pues eso es porque su mente se fue a otro planeta, literal. Estaban soñando despiertos. Entonces, una manera de poder enfocar mucho mejor la atención es a través del Mindfulness, que es una práctica basada en la meditación. Pero no se preocupen, esto es muy fácil de poder realizar. Practicar el Mindfulness nos permitirá tener un mejor funcionamiento de nuestros procesos cognitivos, como la atención, la memoria, el lenguaje, por mencionar algunos. Y también, esto nos ayudará a cuidar y postergar el envejecimiento de nuestras neuronas. ¿Lo pueden creer? Pero tranquilos, no se preocupen. Esta práctica es muy fácil de realizar y al alcance de todos. Así que, a lo largo del programa, les iremos explicando con manzanitas. Exactamente, Cés. Durante mucho tiempo, los estudios científicos dijeron que las neuronas, que son las células que tiene nuestro cerebro, no podían regenerarse. Y después de cierta edad, era pues prácticamente imposible que nacieran nuevas células. Pero, gracias a los nuevos estudios en las neurociencias, sabemos que las células de nuestro cerebro constantemente se están regenerando, incluso en adultos. Y, además, la práctica de la atención plena o mindfulness puede potencializarlo. Como bien dijo Esther, el mindfulness nos permite lograr una atención plena, desde niños hasta adultos, incluso en los que han sido diagnosticados con el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, el famoso TDA. Acompáñanos a conocer la historia que nos llegó a nuestras redes sociales con el Teacher Marco. Hoy tenemos una historia súper interesante. Nos la manda una maestra de Israel, que preocupada por una ex-alumna nos pide un consejo. Aunque la alumna ya no está en su nivel, la maestra le ha seguido el paso y quiere una recomendación. Es importante mencionar que todas las historias que contamos son verdaderas. Cambiamos algunos datos y nombres para proteger la integridad de nuestros alumnos. Así que, esta es la historia. Carla nació en Sinacantepec en el 2006. Fue la segunda de tres hijos de Pedro y Gabriela, comerciantes del lugar. Desde pequeña, Carla fue una bebé muy inquieta. Gabriela, su madre, nos dice que desde que estaba en el vientre, pateaba y saltaba. La alimentaron con leche materna durante un año. Caminó y habló igual que sus hermanos, pero ella era más traviesa. Era muy inquieta desde pequeña y sufría accidentes a consecuencia de eso. Por ejemplo, a los cuatro años cayó una pileta de agua, donde por poco se ahoga. Una vez se rompió el brazo derecho, otra se abrió la cabeza con una puerta de vidrio. Subía, trepaba, corría, tiraba las cosas. Sus papás la cuidaban muy bien, pero la niña parecía un torbellino. Era más rápida que todos. La maestra de inicial les dijo que Carlita era una niña muy inquieta y exovertida y que tal vez deberían de llevarla a terapia. Durante los primeros cuatro años de primaria, aunque había algunos problemas de disciplina, Carla tenía un buen desempeño escolar. Siempre estudiaba, pasaba sus exámenes y hacía las tareas por presión de Gabriela, que siempre estuvo presente. A principios del quinto grado, fue expulsada por razones de conducta y agresión a su maestra. Concluyó quinto y sexto grado en otra escuela, donde los problemas de impulsividad y oposición y desafío a la autoridad se incrementaron. Por eso, Carla inició una terapia psicológica. Acudía una vez a la semana, pero después de cuatro meses la abandonó. De acuerdo con su mamá, era muy caro y no servía bien. Gabriela dejó de apoyar a Carla por recomendación de su papá, diciendo que ya no era una niña y que la sobreprotección de la madre era la que estaba ocasionando esta conducta. El director, en tercero de secundaria, le pidió que ya no asistiera al último mes de clases, que la dejaba pasar, pero que ya no fuera por favor a la escuela. Carla acordó junto con sus padres, Pedro y Gabriela, que realizaría el bachillerato, pero bajo un sistema no escolarizado. Esto puede ser que empeore esta situación de conducta y aprendizaje. Hoy está en una etapa clave de su vida, pues regularmente el bachillerato determina si puede acceder a una licenciatura o si va a abandonar la escuela. Así como Carla, hay muchos adolescentes que enfrentan el trastorno de déficit de atención sin recibir un diagnóstico correcto o un tratamiento adecuado. ¿Existe alguna alternativa natural con la que podamos ayudar a Carla o a otros jóvenes que se encuentran en esta situación? Nos pregunta la maestra. Como ven, el trastorno de déficit de atención es una condición que se presenta en muchos sectores de la sociedad. Su diagnóstico tiene que ser por un especialista de la salud mental. Vamos a conocer aquí algunos datos y estadísticas que nos hablan de esta situación a nivel global. La atención es un proceso selectivo que nos permite priorizar cierta información e ignorar otra menos relevante. La Organización Mundial de la Salud refiere que a nivel mundial existe una prevalencia del 5% del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, TDAH, y en el caso de México, se estima que afecta a un millón y medio de niños y niñas menores de 14 años, persistiendo en la adultez hasta en un 50% de los casos. De acuerdo al Instituto Nacional de Psiquiatría, el TDAH es una condición de origen multifactorial y de inicio en la infancia, caracterizado por la dificultad para poner atención, hiperactividad o impulsividad que impacta a diferentes áreas como la académica, laboral y social. Existen diferentes tratamientos farmacológicos de psicoeducación y modificación conductual. Sin embargo, han surgido otras alternativas. Por ejemplo, en 2005, Sara Lazar, investigadora del Hospital General de Massachusetts, realizó un estudio en el que comparó dos grupos de adultos. Un grupo eran practicantes de meditación, mientras que el otro no lo era. El estudio mostró que los meditadores tenían un mayor grosor de la corteza cerebral en regiones clave para la atención, la percepción de los estados internos del cuerpo y el procesamiento de las sensaciones. Esto quiere decir que a la gente que practica la atención plena o mindfulness le ayuda a darse cuenta rápidamente cuando están distraídas, lo que les permite redirigir su atención al momento presente. Teacher Marco, ¿qué nos puedes recomendar para poder practicar la atención plena o mindfulness y poder de esta manera fortalecer nuestro cerebro y mejorar nuestra atención? Claro que sí, Esther. Pues me di a la tarea de encontrar información y localicé este libro. Es muy bueno y se los recomiendo. Mindfulness para adultos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad del autor Juan Zahuesa. Es un libro muy padre porque nos habla de todos los beneficios que podemos tener al incorporar la práctica de meditación a nuestra vida como adultos y también como niños y nos guía paso a paso para empezar a meditar. El autor nos dice que le tenemos que dedicar 10 minutos al día para lograr estos beneficios. Y pues bueno, hoy les traigo un sencillo ejercicio que será de mucha utilidad. Meditar es práctico, accesible y gratuito. No tienes que irte a los Himalayas o a la India, convertirte en un monje o en un gurú para lograrlo. Yo llevo 4 meses de meditando diario. Aquí, desde mi cuarto, desde donde esté, yo he vivido cambios increíbles en mi carácter y sobre todo en mi concentración. Si logras formar este hábito en ti o en tu hijo pequeño, estarás invirtiendo en su futuro. Vamos a hacer este sencillo ejercicio. Cierra tus ojos e imagina esto. Estás sentado al lado de un camino. Lo único que tienes que hacer es sentarte y observar los autos. Estos autos son tus pensamientos. Suena fácil, ¿no? Pero lo que suele pasar es que nos sentimos inquietos por el pasar de este tráfico. Así que vamos al camino y tratamos de detener algunos autos. O tal vez nos den ganas de perseguir algunos y olvidamos la idea que es quedarnos sentados. Es obvio que el movimiento solo empeora la sensación de quietud. Así que debemos de entrenar la mente para cambiar la relación con estos pensamientos y sentimientos que pasan. Hay que aprender a verlos, pero desde otra perspectiva, desde arriba. Cuando lo logramos, encontramos nuestro lugar de calma. Algunas veces olvidamos la idea del ejercicio y nos distraemos. Es normal, pero tan pronto como la recordemos, debemos volver a sentarnos en el camino y a observar los autos pasar. Una de las técnicas fundamentales para cultivar este lugar de calma se llama atención plena. Cuando entrenamos la mente, necesitamos tener algo que nos ayude a concentrarnos. Puede ser una visualización, puede ser algo externo. Lo más común es que nos concentremos en la respiración. Es nuestra ancla y es algo a lo que podemos regresar cada vez que nos damos cuenta de que nuestra mente está dispersa con la respiración. Suprimimos los pensamientos y no escapamos de ellos, sino simplemente los dejamos fluir, respirando. Los soltamos y regresamos a ese lugar de calma y de atención plena. Pues muy bien, este es un ejemplo de lo sencillo que es empezar a meditar. Buscar un lugar de calma, estar correctamente rectos, dejar fluir nuestros pensamientos y acompañarnos de nuestra respiración, que nos sirve como ancla para fluir y para encontrar ese lugar de atención plena. Hay muchas meditaciones guiadas y hay muchos ejercicios que pueden hacer. En los comentarios del video vamos a poner algunas ligas que les sugerimos. Una es la de Atentamente, que han estado participando con la Subsecretaría de Educación Básica y tienen ejercicios especiales para niños pequeños. Así que los invito a meditar, a que no se desesperen y verán que cada día van a poder hacerlo con mejor facilidad, más fluidos y van a empezar a tener estos beneficios. Recuerden, es una práctica accesible y gratuita. No necesitamos absolutamente nada, solamente ponerle ganas y tener una clara intención, que es mejorar nuestra concentración. Así que tribu, ya saben, a practicar el Mindfulness o la atención plena para poder mejorar todos nuestros procesos cognitivos. Gracias por acompañarnos en este capítulo y les recordamos que en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo información de este tema tan interesante. Síganos también en este canal y activen la campanita para poder recibir la alerta de todos los videos que subimos. ¡Hasta la próxima! Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.